¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Muro y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Espada y Escudo. Estamos aquí ya en el DLC. A ver qué Pokémon nos toca hoy. A ver si capturamos los Ultra Entes suficientes. Investigaciones de Alola. También hincharme a malas hadas. Vale. A ver, ¿tienes algún Pokémon increíble? Sí, mira. A ver, ¿cuál le...? Bah... No quiere que le enseñe... No quiere que le enseñe a Mewtwo. Ni a Ho. ¿Aventura a Dinamax? Por supuesto. Quiero conseguir todos los Ultra Entes o los máximos posibles. ¿Vale? Para... ¿Quieres guardar la partida? Pues guardo la partida. Invitar a otros jugadores. Ahí está. Y vamos para allá. Necesito todos los Ultra Entes. Necesito todos los Ultra Entes. De hecho... Bueno. Nada. A ver... Klydor... Klydor. Creo que escogería, ¿eh? Creo que escogería yo a Klydor. Klydor. Uf, un Haunter, ¿eh? Pues... Tiene mejores ataques Klydor. Pues yo me quedo con Klydor. Hombre, aunque... El otro... Siniestro, planta roca... Es tipo dragón. A ver... Necesito algo de tipo hielo. Vamos con planta. Vale, pues... Siniestro. ¿Qué le vamos a hacer? A ver... A ver... A ver, a ver, a ver... Vamos a hacerle poder pasado. No es muy potente poder pasado, pero... Algo es algo. Conectando, por favor, espere. Tum, turum. Ahí está. B-Sharp. Hombre, pues... Este Pokémon con ataques tipo hielo de cara al último me viene muy bien. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga, chico? A ver... A ver... Vamos a darle esto... William, muchas gracias, compañero. William, muchísimas gracias por ese like. Súper eficaz. Le matamos. Pues yo quiero atraparlo, eh. Creo que me puede venir bien de cara al... Al último. Se supone que todos estos se pueden capturar, ¿no? Sin... Sin ningún inconveniente. Que tires la Poké Ball que tires... Yo creo que sí, ¿no? Ya tengo un Cigar, un Ho-Oh, un Mewtwo... Un Latias... Vamos a por este Ultra Ente. A mí es que me... Solo tiene... Triple Axel. Bueno... Igual sí que lo cojo, eh. Si no lo coge nadie... Es que me gusta a Psíquico y Poder Pasado de cara al resto. Va, no voy a seguir. No voy a cogerlo. No voy a cogerlo. No voy a cogerlo. Malo será que no salga uno mejor. Malo será. Eh... Pues Roca. Porque Roca frente a Roca... Malo será. ¿Tienes a Rayquaza o Entei Shiny? Ninguno de los dos. Ni Entei... Ni Entei Shiny, ni... Rayquaza. ¿Por qué dices Rayquaza? Es más gracioso, la verdad. Yo sí. Pues yo no. Compiñero. Yo no. Uuuu... Auru. Este tiene ataques también tipo hielo, ¿no? No. A ver... Esto... Lo vamos a guardar por separadito. Esto... Aquí. Ojo, hay cinco mails. No me hayan que run. Esto lo puedo borrar. Esto lo puedo borrar. Esto también. Esto no. Maxi Metal. Le quita bastante, eh. Pero es que no le iba a quitar tanto. Pero le quita bastante. Turo... 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 Puro... 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 Oh, paralizado, tío. Qué rabia. Vamos a hacer... Poder pasado. Voy a capturarlo Porque aparte creo que me va a venir bien Cambiar a Clayrox Que está paralizado y no quiero gastar pociones Ni nada por el estilo Y botella, ¿tú me lo quieres pasar? ¿Es os o qué? Es que es tipo hielo Pero no tiene nada tipo hielo Pero creo que lo voy a cambiar Por el... Por cómo estoy Por cómo estoy paralizado Y con mitad de vida Tengo piel helada No te puedo dar otra cosa Pues yo encantado, ¿eh? No te... No te voy a quejar No me voy a quejar, ¿eh? De que me des nada Si tú quieres dármelo Yo encantado de la vida Ya te lo digo Si no, tampoco te voy a pedir Ni exigir nada No soy... No soy así No soy así Vamos a darle un trueno Un trueno Un truenito Que tengo más De esto Tijera X Si quieres puedes enseñarlo En el directo de... Claro, lo voy a enseñar Pues esa es mi intención Envenenado Que bien Un truenito Y le quita menos De lo que esperaba Pero claro No... No soy de ese tipo Entonces Sí, de hecho En Facebook Ahora mismo Hay seis personas No me están diciendo Ni hola, tío Ni hola me dicen Y si no No me estás saltando Pero... ¡Hola, el máster! ¿Qué tal estás, compañero? Un saludito Para ti Y para todos Los que estáis aquí Un saludito Muchas gracias Si alguno más Quiere ser generoso Como botella Yo encantado Pues aquí bastante bien Haciendo... Pasando el ratillo Un poquito Antes de irme A trabajar Tijera X Lo que más me gusta De Pokémon Es que Puedo jugar Y hablar con vosotros Bastante guay Como aún encima Son combates Hasta que consiga Hasta que consiga Todos los ultraentes Después no me van a dar A Poipol Y creo que es lo único Que me falta Del DLC La verdad Creo que es lo único Que... Que falta Del DLC Creo que voy a gastar Una de estas Porque entre todos Los ataques Más el veneno Debería morir Y así no gasto PP Todos los PP De trueno ¿Qué opináis? Yo aquí en Madrid Jodiéndome Con todos los... Pues estamos igual Yo también estoy en Madrid Yo también estoy en Madrid Compañero Han sacado algo nuevo De hecho me acaban de enviar Un mail de la comunidad Con las nuevas medidas Pero... Estoy aquí No lo he leído No me apetece Tampoco mucho leerlo Ahora mismo ¿Qué han sacado? Un nuevo Dato curioso Regidrago Llega Mil... ¿En serio? ¿Mil y pico? Eso es imposible No hay ningún Pokémon Que tenga tanto Ni... Ni un... ¿Cómo se llama esto? Me he quedado con esto ¿Qué tal Nati? Intentando conseguir A Regidrago Yo tengo A Regidrago Registré Regidrago Porque me lo dejó No hay forma De que me salga Aquí Cada uno Busca lo suyo Yo no he buscado Ninguno Shiny La verdad No he intentado Buscar Ninguno Shiny En Málaga Estamos también Está todo Hola María ¿Cómo estás? Aquí estamos todos Nosotros Este es Dragón Eléctrico ¿No? Como me lo estoy inventando yo Tum-tum-tum 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 A ver Dragón Siniestro No sé Por qué me sonaba A mí lo de Eléctrico Tío Pero bueno Es... Eso es lo de menos Tum-tum-tum Tum-tum Cuánto tiempo Hoy de casualidad No me pillaste Jugando Brawl Stars Muy bien Aquí cazando Pokémon A ver si consigo ya Lo que vienen siendo Los Ultra Entez Mañana igual me pongo a cazar Una horita o así Pokémon Un par de Pokémon De estos Que al final se hace Un poquito Un poquito largo No sé Brawl Stars Tengo ahí pendiente Es de los que más me gustan De los Ultra Entez A mí Cartana se llamaba Me gusta también mucho Tienes el Pokémon Rayman En verdad Cartana También está muy bien Es que a mí Yo creo que Quizá me parece el mejor Cartana Pero bueno ¿Le matas ya? Sí, le matas No lo tengo Por desgracia O Ojalá tenerlo Ojalá poder regalártelo En algún momento Vamos a capturarlo ¿Se puede atrapar Atrapar con Pokémon? Con Pokémon ¿No? Es que no tengo Entebol Pues tampoco te creas Que esta A ver El DLC me ha gustado Esta zona me ha gustado Pero tampoco te creas Que el juego En general Merezca tantísimo La pena Por No sé Sí se puede Sí Ya veo Ya veo Pensé que Habría que tenerlas Entebol Pero claro Las necesitas Necesitas hacer muchas de estas Para Para Capturarlo Siguiente Trece fragmentos Es que trece fragmentos Y te cuesta cada Entebol Ciento cincuenta Pues me parece Demasiado Es de cien En los nidos Ya, ya lo sé Pero me parece un poco No sé Que te deje Capturarlo así De estas maneras Vamos a hacer Una max Una max De dinamax Guardando Ah mira Se guarda solo A ver como ofrece Esta Esta Yo siempre Escalofriante ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Repite eso? Yo siempre Como siempre ¿Quieres que te de...? Ah Mierda No me dice Las fortalezas No Es verdad Me falta por conseguir El El spiritum De la tumba Que hay que Como que caminar Mucho ¿No? Alguien lo sabe La recompensa Esta Es casa Este tipo Me refiero Del área silvestre Sabéis la tumba Que hay aquí Que te da un spiritum Que hay que Verlo como si fuese Un huevo ¿No? Que hay como Que caminar mucho Ahí ¿Puede ser? Hay que Como girar ¿Tú te lo sabes Nati? ¿Qué Pokémon era este? Un Glacium Mierda Eso yo no lo sé No domino mucho Y... Qué pena Gracias Matías Chavalote ¿Cómo estás? La... La tumba estaba Como aquí al final Abajo ¿No? Tengo que bajar Va, mira Eh... ¿Qué tal si vuelo? La tumba creo que estaba Aquí no Estaba aquí, ¿no? En este... En este de aquí Creo ¿Cómo ha bajado hasta ahí? Por ahí Un Dragonite No lo tengo Pero bueno Roca, planta No sé qué Pokémon es No lo reconozco Esto... No La tumba está del otro lado Esto Es una tumba Parece que se... Pero no sé qué hay que hacer aquí Para el Spiritum Hola Jala Tripa ¿Qué haces? Hola Alex Compañero Eh... ¿Cómo... ¿Sabes cómo hay que hacer Para el Spiritum? A ver Spiritum DLC Spiritum DLC DLC ¿Cómo conseguir el Spiritum de Pokémon? Vamos a verlo En un momento Ehm... Ehm... Ta-ta-ta Uno del Spiritum Siniestro Introducido en la cuarta generación Diamante Perla ¿Qué hace este? Poniendo la... Parece conseguir el Spiritum Debes acercarte a la tumba Ehm... Cerca del Gran Anual Hagamos oír su voz Lo que significa Es que hay que conectarse a internet Ehm... Pulsar el botón Y conectarte a internet Vale Ehm... Tendrás que interactuar Con 32 jugadores Que te darán un objeto Y tienes que ser usuario Tienen que ser usuarios distintos Así que date una vuelta en bici Y encontrarás suficientes Joder macho 32 Y ahora encima serán 32 Pues... Si no tienen que ser en el mismo tal Vuelve a la tumba Encontrarás flotando Vale Podremos luchar contra él Pues venga De camino Vamos a... A hacerlo, ¿no? Conseguir el Spiritum No sé qué objeto... Me podrán dar Con Ichiwa Vamos por 3 Con Ichiwa Con Ichiwa Con Ichiwa Gua Gua Vale Ey Que no quiero enfrentarme A ningún Pokémon A ver Algún amiguito más por aquí Entrenadores No hay entrenadores por aquí Tío No hay entrenadores Ah, sí Hay entrenador aquí No ¿Por qué te me vas? Vamos a dejarlo por aquí 4 4 4 4 4 4 4 No ¿Por qué te me vas? 5 6 6 Tarro de especias Así sin más ¿Tú crees que a los Pokémon Me gustan estas cosas? 7 No sé si a este ya le he dado Bote de fideos Sí, yo creo que a ese ya le di Aquí hay otro Vamos Estoy conectado a internet Tío A ver No sé qué objeto Me dará No te me vayas Porque se me van los entrenadores Tío Quédate quieto Amigo Ryan Bolsa de patatas No quiero No quiero sacudirlo A ver Cago nada Maxi árbol Quiero reunirme con gente Saquito de polvo estelar A ver Consiguiendo el espíritu Cago en la mar Qué complicado es Hablar con 32 personas En este juego Putentag Ya se me ha ido Paquete de hamburguesas Como no Un alemán Con unas buenas burgers Otro aquí No No me deja Un dratini Vamos a ver Vamos a ver Qué Pokémon es este No sé Tierra psíquico Será La pre de Clydon Quiero hablar contigo ¿Dónde estás? Ahí Con Ichiwa otra vez Buenos ingredientes Salud Leona Polvo Estelar Otro saquito Otro saquito A ver Mierda No quería Enfrentarme al Magikarp Al Magikarp Ahí está Ahí está A ver, a ver Entrenadores, por aquí Mira, ahí va uno Una ultra bola, bien Si había una No te me escapes, tío Chico Chico, 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 chico Bandeja de frituras No sé cuántas llevo De personitas Con Ichiwa No, ahí Esa ya he hablado Este Yo creo que sí Pero bueno Mazza Hola, VGI ¿Cómo estás? Gracias por ese follow Amigo Contra este no Lata de habas ¿Te sobra algún shiny? Ninguno Si apenas tengo, eh ¿Y a ti? ¿Te sobran? ¿Pokémonos en general? Buenos Bonitos Baratos Que te da igual No sé cuántos llevo Hablaos Los estaba contando Pero dejé de contarlos Mira, aquí hay un objeto Mon guris rosa Esta Ni de broma he hablado Una perla Look A ver Con este no he hablado Seguro Dx Se pone a luchar contra ese Con Ichiwa ¿Qué pasa, Jose? He capturado solo uno De los ultraentes Hay que capturar los 15 Para que te den a A Poipol Yo pensé que salían en el mapa, tío Pero no solo en el mapa Parece ser Cuando consigues los 15 Luego te dan a Poipol Joder Así que Sé cómo se hace Pero Me da mucho trabajo Así que tengo que ir Con calma Y ahora estoy con el Espiritón A ver Con Ichiwa Fideos Mandeja de fritura No sé si me tienen que dar algo En general Algún objeto Curioso No No he hablado aún Con 32 ¿Te imaginas que Uno de estos sea Yuki? Bolsa de verduras A ver No sé ni cuántos llevo Porque claro Estaremos por aquí Bastantes A ver Todo el que me cruce Voy a intentar hablar con él Pero vamos a ir a Por otro más Otro Pokémon Ramita Ramita Pan de molde Metes el pan Con Ichiwa Es que Igual con este He hablado 50 veces Tío Es demasiado Trabajoso Son buscar 15 Ya Y si te lo va dando La chica Pues vale Pero no te El hacerlos No te asegura Que sean Ultraentes Entonces Es un Un buen show Si tiene suerte Pero es que Todos los Ultraentes Ojito Esta chica No me suena Mutentag Si no Tampoco me suena Saquito de polvo Estelar Tom A ver Te tiene que salir Un mensaje Como que ya Has hablado con 32 ¿No? Es que Yo tengo Que me he gustado Ya con No Yo no quiero ir Por aquí Quiero salir De esto Pero tengo Que cruzar Por el río No No quiero lanzar Nada Ni quería enfrentarme A este Ay Cacheo No Inver No me interesas Ahora mismo Me interesa El misterio De los Spiritum Lecho Del gigante No me encuentro Con ningún Biciclista Por aquí Uy Ese Ese Magikardo Mierda No lo vi Tenía que haber hecho Otra Incursión Del nido Pero bueno Vamos a hablar con este Oh Se me va Vamos a hablar con este Oh Se me va Eh Lata de habas A ver Ya tu he tenido Que hablar con 32 ¿No? Tendrás que interactuar Con 32 Que te darán Un objeto Tienes que Tienen que Ser Distintos Date una vuelta En bici Patata Al volver A la tumba Encontrarás Al spiritum Flotando al lado De la tumba Y ya podremos Luchar con él Con Gilbo No he interactuado Antes Quiero terminar Quiero terminar Con el spiritum No mierda Relation No me interesa No dice No dice nada más Tío Hobby consolas Tunturum Tunturum 119 Pokémon Nuevos Trajo esto Después de Vale 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 El Paso siguiente Creo que es Hablar con la lápida Creo que hay que Volver a leer Esto Así que Vamos a ir De camino Hablando con Alguno más Si eso Y creo que Lo que me falta Es hablar Con Con la lápida No No quiero Quería hablar Con esa Biciclista A ver Con este Si me deja No me deja Con este Si Con Ichiwa Ahí está No No quiero El Magikar Tío Acércate al árbol Donde estarán Nuestras aves Ahí A mi al menos Me salen Muchos entrenadores Si 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 por ahí estuve Pero como tienen que ser distintos Digo No vaya a ser que me esté cruzando Siempre con los mismos Y La esté liando De mala manera Por eso Me he ido No deberían ser los mismos Pero Nunca se sabe Con este Jueguito Minisetas Creo que he hablado Con más de 32 Debería Debería ser Ya Easy peasy Macavishi Mira Con este Que no va en bici No he hablado No Mierda Vamos a ver Aquí Otro más Gracias Chus Chusba Chusba Vaspez Vamos a hablar con este Mira Este es el de antes Este es el de antes Y no me dejó Vale Con ese No he hablado Ahí está Ahí está Con Ichiwa Ha encontrado una perla Yo creo que ya Yo creo que ya Tienen que ser más Que 32 Diferentes No Los que he conseguido Mira con ese ya había hablado Solo me dice salud Aquí está Spiritom Vamos a grabar Porque me interesa Capturarlo Ya que lo Ya que lo Oye pues Me da una buena vuelta Debía ser que no Ey Fan de molde Y aquí tenemos A Spiritom Espiritillo Mucha gente Estábamos con Con lo mismo Muchísima gente Estábamos con lo mismo Vamos a tirarle Una veloz bol Vamos a dejarnos De tonterías Una veloz bol De primeras Que para algo La tenemos ¿No? Y ya tenemos A nuestro Spiritom 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 No se quiere atrapar De primeras Hipnosis Que perro Tío ¿Por qué me duermes? Espera Instrucciones Fua Tío Un cabeza de hierro Es que el golpe Corpo no le hace No le hace Nada Cabeza de hierro Voy a usar Ultra bola Pulso umbrío No te hagas daño Vamos a quitar A este Vamos a quitar A este Vamos a poner A zamacenta Por ejemplo Me da igual Que no creo Que se haga daño Vamos a tirarle Ultra bolas Que tienen que estar Por aquí Ultra bolas Solo tengo 30 Solo tengo 30 Capturado A la primera Perfecto 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 Amigos míos Perfectísimamente Capturado Spiritom Nos ha costado Conseguir A este Pokémon Añadirlo No Aunque tiene Minosis Bueno Ya no necesito Tal Vale pues Vamos a ir volando A junto Del Peony De donde estaba Peony Del Del este Era aquí Donde está El nidito El nidito De amor A ver si Le digo algo Del Spiritom O no Le digo algo Del Spiritom A ver Esta tiene algún Legendarios De donde han salido Tienes algún Pokémon Ay mierda Vale pues nada Hasta aquí Eh 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 Gracias Pues chicos Mucha pinta De Pues nada Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que Os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Eh Hemos cogido A Good Lord Y hemos cogido También A A Al Spiritom Que ya sabéis Que hay que Hablar con 32 Personas Diferentes Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis